hola muy buenas bienvenidos a DKHM a un nuevo vídeo en este caso de análisis de compras parecido a los antiguos vídeos de armas baratos que volverán al canal prontito vale esto va a ser un poco una introducción de esos vídeos de armas baratos centrados un poquito en el yushimar y como no para ello vamos a empezar con las cajas que en el canal de anunciar ahora no las battle force de navidad vamos a verlas ahora mismo aquí tenemos el vídeo donde nos anuncian estas cuatro cajas en la que tenemos la caja de fleasheeter caja de iron jaws caja de de nargel de los agusanados de nargel o de nurle y por último la de ciudades de sigmar vamos a verlas ahora una a una aquí tenemos la de sitios de ciudades el contenido es digamos en la versión de la spearhead topada la presidencia no tenemos 10 fusileros un marshall una no recuerdo el nombre de la banda en coña se le suele llamar la la city palufa no haciendo referencia a la guapa lusa de goblins una unidad de caballería un cañón y el y el agro con fusil esta caja si ya eres jugador de city si tienes cosillas probablemente sea una caja muy reiterativa muy redundante no ya no te aporte nada si eres un nuevo jugador o sea si vas a empezar el efecto de cero entonces sí que es muy interesante los fusileros actualmente se juegan marcha se va a jugar uno la calle también se va a jugar y el agro con fusil porque he visto a veces se juega la unidad esta también se juega a veces el cañón menos veces pero también se va a jugar no final son cosas no te puedes comprar nunca un un efecto o mucho yo no lo recomiendo comparte no me compré esto que se juega ahora igual dentro de tres meses ya no igual dentro de tres meses cambia los puntos y el caño que no se jugaba de repente se masifica no su uso no así que hay que intentar tener una buena base dicho esto recomiendo yo esta caja posiblemente está la más floja de las de las cuatro pero si te gusta city si no tienes nada es muy buen punto de partida de hecho yo recomendaría en tal caso comprarte dos es que te podréis decir es que joder 22 unidades con ésta no la palufa ésta no recuerdo como se llama para tomar y los marshall e incluso dos fusiles podrían sobrar podría ser pero en tercera edición cuando salió el libro nuevo se usaban dos bandas están dos unidades entonces quién sabe no lo mismo los puntos si toca los puntos pues igual y si no toca los puntos tiene miniaturas muy chulas que se podrán utilizar también como proxies eventualmente no de pues son de este presión lidiar donde la estirgen por ejemplo o lo que sea no bueno al final es algo que se aplica todas las cajas en otras battle force spirit normalmente dos suele ser mejor que una así no me acaso de feliciter que se ya tiene una pega comparada con acidez es que tiene un personaje con nombre vale gourmet el personaje con un hombre ya te evita el querer repetir la caja porque dos cajas con este tío pues para ser un poco un poco me si lo mismo pensando en que bueno incluso fake si tienes algo pero no tiene demasiado incluso que tuve esa gourmet esta caja está bastante bien porque horrores o flyers vas a utilizar los morguez también sabe que tenga ya 12 no incluso teniendo 2 tampoco es una locura tener 18 hoy día sí que esta caja está bastante bien que es la pega que le dio esta caja pues aparte de lo de gourmet tener dos unidades de miniaturas viejas como son los horrores o flyers que no sabemos se me acaba renovando con el siguiente libro no lo sabemos no a lo mejor no a lo mejor aguantan otra edición más es probable que aguante otra edición más y que claro ahora mismo la creep war no se espamea no y es algo que si el jugador de fe que va a tener ya unos cuantos que el lugar y bueno si no el jugador de fe que tener que está muy bien no eso es un mínimo que deberías tener no un mínimo yo recomendaría tener 20 noches caballado hoy en día jugar listas con una unidad de 20 críticos fácil fácil no tiene ningún problema así que esta caja está bien pero el hecho de llevar a gourmet y unidades como los horrores que son viejunas repetirla ya así lo de siempre si no tienes nada de cero o sea si no tienes nada en absolutamente nada pues entonces si te compras de dos te vendes al gourmet o lo mismo le conversionas un poquito la que te la casa pones otra o lo que sea para hacer otro héroe y ya está ayer en ya os para mí sin duda alguna mejor deja de todas y además con diferencia es que esta no es que solamente sea recomendable doblarla es que puedes triplicar la y cuadruplicar la pero si te van a sobrar arbois por otro lado no porque se caja tiene 20 arbois dos cajas serían 40 arbois yo personalmente yo tengo 20 arbois vale pero 40 arbois no es ninguna locura está muy bien de hecho es arbois es presumible que en algún momento se le bajen un poquito los puntos y se ha puesto una puerta de string de pasar de usar nada o 10 a usar 40 fácil los brutos es una caja dual pues montarte tanto ser rager como seis ruecas como mixto así que está muy bien porque se puede montar que te guste que te guste y lo gustas como todo lo que te dé la gana nadie si llevas estos y dices que es maravillosa y viceversa no así que te guste y los gruntas joder es que hay tres tipos de gruntas este sería el tuscabos el grunta con una hacking cript una tripulación de lanzas y el goger no es el que va sin sin tripulación yo personalmente tengo estos cabos dos goger y un hacking cripto de hecho lo tengo aquí en la cola de pintura que lo empecé a pintar hace unos meses y lo deje ahí a menos pero tenía que pintar los descarga ni demás no lo terminaré próximamente es una muy buena caja es cierto que con la tercera caja en ese caso ya de poner a spamear o la cuarta nos sobran árboles que con dos cajas y cuantos árboles ya está bien pero a mí los puedes vender los árboles no creo que tengan mucho problema si lo vendes a buen precio no creo que tenga mucho problema y nos vamos por último a la caja de nargel quizás para mí se ha dado peor porque las marcas está muy bien la coven está de work la de la rosa y cripto se llama si forma decir está bien lo mismo si no tienes nada está bien porque rosa y que no quieres más de una no es raramente aquí una banda de war cry es raro pero bueno por meter una caja de mortales básicamente la han hecho que podría haber metido una segunda de black kings de los reyes pútridos y habría está bien en cuanto a más que es muy guay por nuestra y cuatro muy bien el jardín gear of the key ahora mismo no me parece la gran cosa pero tampoco me parece excesivamente malo se podría llegar a jugar y más si hay algún cambio en puntos o lo que sea los blake que si te molan por lo mismo si te molan la parte mortal no está mal lo mismo y están en la espada me haría dos jardines no jugar en tu vida dos bandas de rosa mayor no tiene sentido posibilidad si más no recuerdo es una vez por turno y 8 moscas quizá me parquea demasiado ya no demasiado y está la veo más como ampliación o inicio del ejército por la parte de mortales pero y esta es la única que no repetiría de esta que hables de repetir las peores para mí son ésta y la de ir a decir que ahora ya se ha visto es la mejor y así está bien para para repetir a dos veces vale pero no nos vamos a quedar aquí vamos a suponer que quieres empezar a alarme se ha expiado la caja o las dos copias y quieres continuar lo no vamos a echar vista de eso en el caso de ciudades de sigma como continuamos la aventura las pierdes está muy bien las pierdes está muy bien porque aunque tuviera que hubieras comprado dos cajas y tuvieras ya 10 caballeros 15 tampoco es una locura el héroe en caballo aquí está el mar salen caballos va a hacer falta los estirgen va a hacer falta tener alguno y un tercer cañón pues bueno aunque lo que decía antes aunque ahora mismo no se la panacea si bajan en puntos el día de mañana pues tener tres no están descabellado así que unas pierdes bien que compresión a battle force o dos de momento y todo esto sobre todo los carros los dejaré en cuarentena porque son minis muy viejas que no sabemos qué va a pasar con ellas no los grifos mola mucho pero yo tengo que sinceramente no lo sé si se van a ir a all world o se van a quedar aquí los flagelantes lo mismo tampoco nos tocaría esto la banda de world crea de montaraces mínimo una mínimo una pero tiene un premus y pueden ser muy útiles para para hacer misiones y demás extremadas en la miniatura exclusiva talia vedra me parece más me parece que hay que tenerla sí o sí me parece una unidad muy buena cenestra está bastante bien sin ser tan buena como tal es una sacerdotisa ya no es tan potente como fue al final de tercera edición pero está bien y lo de siempre si le toca un poquito los puntos puede empezar a ser bastante los salvadores de carbonilla no que son calis y tol es una banda que se utiliza muchísimo también tienes que comprarla de aquí sitios y quitar una que es ir a lo mínimo mínimo sabores de carbonilla salida y un espíritu de momento para este aparte también es opción pasa que por el precio 47 pavos este héroe y la spearhead 115 por el precio de dos euros de caballo tenéis el aire de caballo tenéis 10 estiligen tenéis otros cinco caballos tenéis otro aunque sea si quieres vender el cañón aparte y de caballería pues vas a ir a romper pero fijaos es que hay en 44 pues eso la banda estatal ya se espía la spearhead y tienes 10 tíos y me pediría otros 10 es espameable la spearhead no por lo mismo te viene un héroe que no vas a repetir y ya tendréis muchos caballeros ya tendréis demás los cañones cuando andaba del force entonces no si sólo venís comprar una battle force no es una locura comprar 22 espíritu porque realmente sobraría el segundo héroe a caballo que lo podéis vender bien porque es lo que cuesta en 57 lo podéis vender en 25 30 por hacer algo y ya estaría no ya tendréis los 20 de moferres no estrictos estirgen este mago hay que tenerlo es bastante bueno y hasta yo diría que ya está eso sería lo básico citis otra cosa ya es que os mole la parte élfica a élfica y nena de eduardines de ciudades no en mi opinión no soy un experto en citis vaya esto por delante la parte álfica no me parece la panacea me parece que además son minis que tienen fecha de caucidad que la foto tiene apenas cuadradas no se muestra ni en cambiarla no tiene pinta de que esto se puede ser no lo sé vuelvo a decir no lo sé realmente que se puede pasar a the old world podría ser que si juegas a los dos puntos de lujo no los monstruos no son a otro mundo realmente no hay nada en los verdugos lo único en sección no lo único que parece que está bien el resto de alfos no me parece la gran cosa sin ser repito un experto en la caballería así que no estaba mal y la hechicera tampoco está mal si os mola el force y esas otras unidades ejecutores los jinetes y la sacerdotisa el resto y les ganamos como veis ya ni salen porque no sí que están ya oficialmente sí o sí en citis en citis perdón en the old world podéis comprarlos desde las cajas de the old world más que serían un precio relativamente interesante pero es comprar algo que ya no está en la gama oficial que aunque esté en el facción pack en parte de facción aquí ya no está aquí para vender eso significa dos cosas una o retira los enanos del libro por ese caminatros nuevas entonces como se compran ahora lo veo un error igual que el fos que a lo mejor no pasa ni una cosa ni la otra pero no creo que sea la mejor decisión así que visto citis nos vamos a la siguiente y el siguiente era flixi ter mis niños qué bonita de argus vale si hemos comprado una spearhead una matel force nos hace falta otra caja hombre la verdad es que si habéis comprado una batel force sí sin duda si habéis comprado dos la que jugar y los murciélagos ya van a sobrar ya con 12 bueno a ver podríais por los murciélagos podría colar tener 15 eventuales pues con una lista solamente con murciélagos de con caballeros de morguez podría llegar a hacerlo y clip guard tener 30 es que depende si quieres y completistas si si queréis ir al gasto mínimo pues entonces sería mejor una batel force y una punta de lanza no y tendríais nueve morguez y 20 clip guard de lujo que tendrías una lucha de gente un barbúl héroes útiles no sería mejor eso harráis de vender el a cormen entonces vamos a poner una batel force una punta de lanza esta banda está bien pero no es auto incluye y por este precio pensando los puntos que son que son 120 creo pues tampoco es alto incluye por eso así vamos a algo que sea más auto incluye no ostras que es que es con 35 euros y esto aparte de que ya no existe vale es que el gas curtir antes era de los gurús que ahora ya no está es raro que salga aquí ya no está en el libro porque sacar una miniatura nueva independiente no sé por qué ha mantenido aquí este verde valeros en les habrá que comprarlos y la escenografía eso como en todos los armies vale y si me compraría un bulking entre los gays que es bastante interesante que ya no hay listar con el tiende antes bueno soran soran de cabeza battle force speed head usuran y por puntos pocas cosas más se va a coger ya los vamos a poner que hacéis eso este son casi 500 puntos 170 los murciélagos 3 40 y 170 510 y 500 ya son mil puntos solamente usuran en los murciélagos siento por ese andar con esas tres cosas ya casi 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 ya tenéis ya que como complementaria yo la lista pues yo creo que de hecho ya es la battle force las pierdes y esto yo creo que llega para 2000 puntos no obstante yo si me compraría otra caja de horrores o flyers es lo mismo simplemente para montar los héroes podéis montar si tienes que jugar horrores los horrores y otros dos horrores que ahora sí puedes jugar dos horrores sueltos si tienes el héroe en la lista o el héroe de los flyers y otros dos players el mismo caso y si queréis tener mixto si queréis tener un poquito de todo pues entonces tocaré comprarse tres cajas en lugar de una vale para tener seis y seis de cada de hecho yo tengo una lista que saca más juego que son seis horrores y seis flyers con sus respectivos héroes eso sería y el heraldo muy bueno así que repetimos sería spiergez punta de lanza usarán y para redondear la lista de una tres cajas de horrores flyers dependiendo si quieres jugar un tipo de unidad a las dos y como el último remate ya un gol que no interrogeis y es verdad que mínimo 20 gustos también tenerlos porque no se llevan ahora mismo no se van a llevar en todas las listas de hecho hay muchas listas que directamente y se juegan es una gracia aunque también si quieres jugar también puedes procesarlo con la clip oar que básicamente el que igual son los nuevos de hecho yo no descarto que los cursos esta miniatura la caen quitando no descarto porque es que sí que es lo mismo la diferencia se llevan armas de manos una diferencia que hace un poco reiterativa edad eso no es que las dos unidades no así que digo algo si igual ahora mismo no no era mejor así que nada con esto también hemos finiquitado muerte nos iríamos ahora acá en arregla aquí ya un poco no puedo aconsejarlo como decía no soy no soy experto de citis pero de narro al menos todavía no que si fuera de demonios os podría decir vale las pierdes de la punta de lanza la punta de lanza ya es para ir a la goma historia pero tiene cinco black kings tiene dos moscas de mortales que esta parte nos va bien pero ya nos meten plaga leaders y él escriba esto si queréis jugar y hubiera tener un poco todo un poquito de todo en argel se sigue sin mortales obviamente no si quieres jugar solamente mortales el hechicero está muy bien si no que es exclusivamente mortales entonces nos hace falta bueno marbolitos que piase dos o tres por lo menos inmundicia aunque jueguen mortales yo creo que tenéis una inmundicia es magnatorio así que si me compré una inmundicia sí o sí hortículos no sólo si quieres jugar mortales lo mismo con los demonios lo mismo con la bestia estén argel lo mismo con el gaitero el pop springer ni jugando demonios a jugar prácticamente los héroes el error of light igual al otro y el lot of place si queréis jugar muchos de spum si quieres jugar mortales y blake kings está muy bien los agusanados uno o dos mínimo se jugaban los tres en terceras se puede jugar los tres tranquilamente ahora pero uno por menos os podéis pillar cuál pues depende tenéis uno mago uno que se cura y otro que pega un poquito más buscar el rojo no tengáis en vuestras miniaturas no que no tenéis mago pues montáis el mago que tenéis no tenéis nada así que pega bastante que quieres algo resiliente pues que se cura ya está además son tan parecidos que eventualmente una partida pachanga nadie va a poner problemas pro proxiar una u otra no glock king no necesario está muy guay y es perfectamente jugable pero no es un must así que depende de eso d estamos hablando en este vídeo de hacer tu primera fuerza no tu 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 primer ejército no 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 iría a comprar todo si tenéis para estar con todo pues que sube así que si queréis ir a lo mínimo como mortales un rey agusanado un guthroth la espirge de eventualmente está bien sobre todo si os gustaría os plantear es hacer demonios en el futuro si no no la compréis y si es el caso de que no queréis comprar y si será que no queréis que tener ningún demonio pues pillas otro rey agusanado y más fredkins mínimo una de jamás y con si ya tendrías y si quise habría de la única mortales lo que se hacía la inmundicia que la veo casi a tu incluida aunque tengáis mortales a lo mejor en la lista de mortales en el mundillo no es lo que más pega pero es que es una centerpiece tan típica de tener que se me cerraron ser jugador de narro y no tener una inmundicia la verdad el artículo es muy interesante una lista de demonios o puede ser muy interesante igual que tener 23 bestias de nargel y tener al menos 20 portables de plaga los zánganos podéis jugar tres y ya no hace falta más si os volvéis lo que podéis jugar una unidad de seis pero no le dio ninguna necesidad la verdad como habéis visto la caja de nargo es más difícil de combar porque es la menos obvia no y por último la destrucción es que os decía yo ya recomendaba dos cajas con dos cajas ya con dos cajas de hecho he echado las cuentas y con dos cajas que tenéis ya dos mil puntos ya pero si quisiéramos completar por lo que fuera arbois no arbois no tonto ya tendréis 40 podríamos pillar haría falta más cruza la verdad es que no si os mola obviamente pero si no no hace falta haría falta que rachnos con lo que trae a battle force no con arbois no arbois yo jugaré más a lo defensivo más de intentar aguantar un objetivo ya está brutos comprar a estos dos señores chaman y un war chanter y comprar mínimo 10 brutos normales y goregruntas no los veo necesarios aunque tampoco está mal tener tres o seis y tampoco es una locura tener más más brutos de estos y este tío también está bastante justo estoy ayudando poco bueno vamos a intentar centrarnos un poquito battle force ahora este comprado si es el héroe de los árboles que potencia los árboles una segunda este también seguro porque comba tanto como con brutos como con árboles como con todo así que perfecto estos dos héroes también 10 brutos y negados ahí lo tenéis esa lista de compra y ya cuando queráis ampliar ya podéis comprar más productos iracundos a kragnos el macruz además no pero hasta ahí sería hasta ahí sería todo y yo creo que ya está si esto eso sería el vídeo de que comprarse aprovechando las cajas de navidadas battle force de navidad así que nada lo siempre espero que os haya gustado el vídeo que os haya sido útil si es así no olvidéis dejar un pedazo de trozo de cacho de like vuestros comentarios suscribiros al canal compartir el vídeo mirar la caja de inscripción para el sponsor del patrón todo ese tipo de cositas así que muchas gracias por estar ahí un saludo y nos vemos en el próximo vídeo de dkhm